El dinero es energía, y como tal, responde a nuestras vibraciones. Esta poderosa verdad ha transformado la vida de muchas personas, y hoy quiero compartir contigo cómo puedes bendecir tu dinero y atraer aún más. Permíteme guiarte en este viaje de abundancia y prosperidad. Cuando hablamos de bendecir el dinero, no nos referimos simplemente a decir palabras bonitas sobre él. Bendecir el dinero implica una profunda conexión con su energía y un reconocimiento de su papel en nuestras vidas. El dinero no es malo ni bueno por sí mismo, es una herramienta que puede amplificar nuestra capacidad de hacer el bien. El primer paso para bendecir el dinero es cambiar nuestra percepción sobre él. Muchas veces hemos crecido con creencias limitantes sobre el dinero, como que es la raíz de todos los males o que solo los codiciosos lo buscan. Debemos desmantelar estas creencias y reemplazarlas con una visión positiva y amorosa. El dinero es una bendición que nos permite vivir con comodidad, ayudar a otros y disfrutar de las maravillas de la vida. Ahora bien, la forma más efectiva de bendecir el dinero es a través de la gratitud. Cada vez que recibas dinero, ya sea en forma de salario, un regalo o incluso un hallazgo inesperado, agradece sinceramente por él. La gratitud eleva nuestra vibración y atrae más de lo mismo. Cuando agradeces por el dinero que tienes, abres la puerta para que más fluya hacia ti. La próxima vez que sostengas dinero en tus manos, obsérvalo detenidamente y di en tu mente o en voz alta, te bendigo y agradezco por estar en mi vida. Gracias por las oportunidades y el bienestar que me brindas. Haz esto con sinceridad y sentirás un cambio en tu relación con el dinero. Además de la gratitud, es importante tener claridad sobre cómo deseas usar el dinero. No se trata solo de acumularlo, sino de darle un propósito. Visualiza cómo quieres que el dinero trabaje para ti. ¿Deseas pagar deudas, invertir en un proyecto, ayudar a tu familia o simplemente disfrutar de algún capricho? Tener una intención clara dirige la energía del dinero hacia esos objetivos. Algo que también ayuda mucho es mantener el dinero en movimiento. La energía del dinero fluye mejor cuando no se estanca. Invierte, dona, gasta sabiamente y verás como siempre regresa multiplicado. El acto de dar es especialmente poderoso. Cuando das con generosidad, envías al universo el mensaje de que tienes suficiente y estás dispuesto a compartir. Esta actitud de abundancia atraerá más prosperidad a tu vida. Por otro lado, es crucial evitar sentimientos de miedo o escasez respecto al dinero. Estas emociones crean bloqueos en el flujo energético del dinero. En lugar de preocuparte por no tener suficiente, confía en que siempre habrá más. Recuerda, el dinero es energía y tú tienes el poder de atraerlo con tus pensamientos y emociones. Incorpora rituales diarios que fortalezcan tu relación con el dinero. Esto puede ser meditar visualizando abundancia, escribir afirmaciones positivas sobre el dinero o simplemente revisar tus finanzas con una actitud positiva. Cada pequeño gesto cuenta y refuerza tu compromiso con la abundancia. Bendecir el dinero y atraer más a tu vida es un proceso continuo que requiere dedicación y fe. Confía en que, al cambiar tu vibración y percepción sobre el dinero, estarás abriendo las puertas a una vida de prosperidad y plenitud. Vamos a profundizar en cómo podemos transformar nuestra relación con el dinero a través de prácticas diarias que nos conectan con su energía de una manera positiva y constructiva. Una de las formas más poderosas de hacerlo es mediante la visualización creativa. La visualización creativa es una técnica que utiliza la imaginación para crear imágenes mentales claras y vívidas de lo que deseas lograr. Al visualizar el dinero que deseas atraer, estás enviando una señal clara al universo sobre tus intenciones. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte sin distracciones. Cierra los ojos y empieza a imaginar una situación en la que tienes abundancia financiera. Ve los detalles, los billetes, las monedas, los cheques. Siente la textura del dinero, escucha el sonido al contar los billetes. Deja que esa sensación de abundancia te invada por completo. Imagina cómo utilizarás ese dinero. Quizás ves pagadas tus deudas, comprando algo que necesitas o deseando desde hace tiempo, o ayudando a alguien que lo necesita. Deja que estas imágenes sean lo más realistas y detalladas posible. La clave es sentir la emoción de tener ya ese dinero, la alegría, la tranquilidad, la satisfacción. Este ejercicio no solo te ayuda a clarificar tus metas, sino que también eleva tu vibración a la frecuencia de la abundancia. Además de la visualización, otro método efectivo es el uso de afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas que puedes repetir diariamente para reprogramar tu mente y alinearla con tus deseos de abundancia. Pueden ser simples pero poderosas. Por ejemplo, el dinero llega a mí fácilmente y sin esfuerzo, estoy abierto a recibir abundancia en todas sus formas, merezco ser próspero y exitoso. Repite estas afirmaciones en voz alta, con convicción y frecuencia. Puedes escribirlas en notas y colocarlas en lugares donde las veas a diario, como en el espejo del baño, en tu escritorio o incluso en la pantalla de inicio de tu teléfono. Es importante también prestar atención a cómo hablas del dinero en tu vida cotidiana. Elimina expresiones negativas como, no puedo permitírmelo, o, el dinero es un problema. Sustituyelas por declaraciones más positivas y abiertas, como, estoy buscando la manera de conseguirlo, o, el dinero es una herramienta para mi bienestar. El lenguaje que usas tiene un impacto directo en tu mente y, por ende, en tu realidad. Otro aspecto fundamental es el desapego. Mientras es vital tener claridad sobre tus deseos y trabajar activamente para alcanzarlos, también es crucial no obsesionarte ni aferrarte al dinero de manera ansiosa. La obsesión y la ansiedad crean una energía de escasez que puede bloquear el flujo del dinero. Practica el desapego confiando en que el universo proveerá lo que necesitas cuando lo necesites. Mantén una actitud de confianza y deja ir el miedo. A lo largo de este proceso, la meditación puede ser una gran aliada. Meditar regularmente te ayuda a mantenerte centrado y en paz, reduciendo el estrés y la ansiedad que pueden afectar tu relación con el dinero. En tu meditación, enfócate en sentir gratitud por todo lo que ya tienes y por la abundancia que está en camino. Esta práctica diaria te ayuda a mantener una alta vibración y atraer más de lo que deseas. Es esencial que actúes en alineación con tus deseos de abundancia. La acción es la parte tangible de todo este proceso. Si quieres atraer más dinero, busca oportunidades, edúcate financieramente, invierte en tus habilidades y sigue adelante con determinación. La combinación de una mentalidad positiva, prácticas espirituales y acciones concretas crea un camino claro hacia la prosperidad. La verdadera abundancia no se trata solo de tener dinero, sino de vivir una vida plena, rica en experiencias y conexiones significativas. Al bendecir tu dinero y cultivar una relación sana con él, estás abriendo las puertas a una vida de verdaderas bendiciones y abundancia en todos los sentidos. Vamos a explorar cómo nuestras emociones y creencias profundas afectan nuestra capacidad para atraer abundancia. Muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos dentro de nosotros sentimientos de culpa, miedo o indignidad relacionados con el dinero, que pueden sabotear nuestros esfuerzos para alcanzar la prosperidad. Es vital identificar y liberar estos bloqueos emocionales para permitir que el flujo de la abundancia llegue a nuestras vidas sin obstáculos. Para comenzar, reflexiona sobre tus primeras experiencias con el dinero. ¿Qué te enseñaron tus padres o tutores acerca del dinero? Hubo mensajes de escasez, como, el dinero no crece en los árboles, o, siempre estamos luchando por llegar a fin de mes. Estos mensajes, aunque tal vez bien intencionados, pueden haber plantado semillas de miedo y limitación en tu mente subconsciente. Ahora es el momento de desarraigar esas creencias y reemplazarlas con ideas que apoyen tu bienestar financiero. Una técnica útil es el trabajo con afirmaciones emocionales. Estas son afirmaciones diseñadas no solo para cambiar tus pensamientos, sino también para sanar emociones negativas relacionadas con el dinero. Por ejemplo, libero todos los sentimientos de culpa y miedo asociados con el dinero, merezco tener una vida abundante y plena, el dinero es una fuente de bien en mi vida y en el mundo. Repite estas afirmaciones con frecuencia, especialmente cuando sientas emociones negativas relacionadas con el dinero. Otra herramienta poderosa es la escritura terapéutica. Toma un diario y dedica tiempo cada día a escribir sobre tus emociones y experiencias con el dinero. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué sientes cuando piensas en tus finanzas? ¿Qué temores y dudas emergen? Al poner estas emociones en palabras, les das forma y puedes comenzar a entender y transformar tus sentimientos. Escribir es una forma de liberar emociones atrapadas y de dar claridad a tus pensamientos. También es beneficioso practicar la visualización emocional. No se trata solo de ver imágenes mentales de dinero y riqueza, sino de conectar profundamente con las emociones positivas que deseas sentir. Imagina cómo te sentirás cuando tengas abundancia financiera. ¿Te sientes tranquilo, seguro, libre? Siente esas emociones en tu cuerpo como si ya fueran reales. Este proceso fortalece tu capacidad para atraer lo que deseas, porque estás vibrando en la frecuencia de la abundancia. Un aspecto crucial de este trabajo es el perdón. Perdonarte a ti mismo por errores financieros pasados y perdonar a otros que puedan haberte influenciado negativamente es liberador. El resentimiento y la culpa son cargas que bloquean el flujo de la abundancia. Haz una lista de personas, incluyendo a ti mismo, a quienes necesitas perdonar. Luego, toma un momento para decir mentalmente, te perdono y te libero. Me perdono y me libero. Siente la liberación y observa cómo tu energía cambia. El entorno también juega un papel importante en nuestra relación con el dinero. Mantén tu espacio limpio y ordenado, especialmente donde manejas tu dinero, como tu cartera, escritorio o cuenta bancaria. Un entorno desordenado refleja y perpetúa el caos interno. Al organizar tu espacio, estás creando un ambiente que refleja claridad y orden, lo cual apoya una mentalidad de abundancia. Es esencial rodearte de influencias positivas. Las personas con las que te asocias, los libros que lees y los medios que consumes pueden impactar significativamente tu mentalidad financiera. Busca inspiración en historias de éxito, aprende de expertos en finanzas y únete a comunidades que comparten una visión positiva sobre la prosperidad. El apoyo y la inspiración externos pueden ser un gran impulso en tu camino hacia la abundancia. La generosidad es un componente fundamental para atraer más dinero. Dar sin esperar nada a cambio, ya sea tiempo, recursos o dinero, abre el flujo de la abundancia. La generosidad envía un poderoso mensaje al universo de que hay más que suficiente para todos. Encuentra maneras de contribuir a tu comunidad o apoyar causas que te importen. La energía del dar y recibir mantiene el ciclo de la abundancia en movimiento constante. Recuerda, el viaje hacia la abundancia es tanto interno como externo. Al sanar tus emociones, cambiar tus creencias y tomar acciones conscientes, te alineas con la vibración del dinero y creas un flujo constante de prosperidad en tu vida. Vamos a adentrarnos en cómo las acciones concretas y el enfoque consciente pueden potenciar la atracción de abundancia en nuestras vidas. El dinero, al ser una energía, responde a nuestras intenciones y acciones, y éstas deben estar alineadas con la prosperidad que deseamos manifestar. Primero, hablemos de la importancia de establecer metas claras y específicas. Cuando se trata de dinero, es esencial saber exactamente qué es lo que queremos lograr. No basta con decir, quiero más dinero. Es necesario definir cantidades concretas, propósitos específicos y plazos realistas. Por ejemplo, puedes establecer una meta como, quiero ahorrar 10 mil dólares en un año para un viaje de ensueño. Esta claridad no sólo te da un objetivo tangible, sino que también envía una señal clara al universo sobre tus intenciones. Una vez que tengas tus metas definidas, es fundamental crear un plan de acción detallado. Desglosa tu meta en pasos manejables. Si tu objetivo es ahorrar una cantidad específica, identifica cuánto necesitas ahorrar cada mes, semana o incluso día. Considera también qué gastos puedes reducir y cómo puedes aumentar tus ingresos. Tener un plan claro te da un mapa a seguir y te mantiene enfocado en tus objetivos. Ahora, exploremos el poder del pensamiento positivo y la visualización. Cada día, dedica unos minutos a visualizar tus metas alcanzadas. Imagina con detalle cómo se siente haber alcanzado ese objetivo financiero. Siente la emoción de tener esa seguridad económica, la libertad que te proporciona y la alegría de haber logrado tu meta. Este ejercicio no sólo te mantiene motivado, sino que también alinea tu vibración con la realidad que deseas crear. Además de la visualización, es crucial cultivar una mentalidad de abundancia en tu vida cotidiana. Esto implica enfocarse en lo que tienes y agradecerlo, en lugar de concentrarte en lo que te falta. La gratitud es una poderosa herramienta para atraer más de lo que deseas. Cada vez que recibas dinero, sin importar la cantidad, agradece sinceramente por él. Reconoce todas las formas en que ya eres próspero, desde tener un techo sobre tu cabeza hasta disfrutar de una comida deliciosa. Este cambio de enfoque te ayuda a atraer más bendiciones a tu vida. La acción consciente es otro aspecto vital. El dinero no llega simplemente por desearlo, requiere acción. Si estás buscando aumentar tus ingresos, busca activamente oportunidades para hacerlo. Esto puede incluir buscar un segundo trabajo, ofrecer tus habilidades como freelance, o invertir en educación y formación para mejorar tus competencias y aumentar tu valor en el mercado laboral. La clave es tomar medidas consistentes que te acerquen a tus metas. Otra práctica efectiva es el seguimiento regular de tus finanzas. Mantén un registro detallado de tus ingresos y gastos. Esta práctica te da claridad sobre tus hábitos financieros y te permite hacer ajustes necesarios. Al tener una visión clara de tu situación financiera, puedes tomar decisiones más informadas y estratégicas. Es importante también rodearte de personas y recursos que te inspiren y apoyen en tu camino hacia la abundancia. Únete a grupos de apoyo, sigue expertos en finanzas en las redes sociales, y lee libros que te motiven y te brinden conocimientos útiles. La energía y la actitud de las personas con las que te rodeas pueden influir significativamente en tu propia mentalidad y acciones. No subestimes el poder de la caridad y el compartir. Cuando das con generosidad, creas un ciclo de energía positiva que atrae más abundancia a tu vida. No importa la cantidad, lo que importa es la intención y la acción de dar. Encuentra maneras de contribuir a causas que te importen, ya sea con dinero, tiempo o recursos. La ley del dar y recibir es universal. Cuanto más das, más recibes en retorno. Al integrar estos principios y prácticas en tu vida diaria, no sólo transformarás tu relación con el dinero, sino que también abrirás las puertas a una abundancia constante y sostenible. El camino hacia la prosperidad es una combinación de mentalidad, emoción y acción consciente. Con cada paso, te acercas más a una vida llena de riqueza y bienestar. Es hora de profundizar en el poder de la conexión espiritual y cómo influye en nuestra capacidad para atraer abundancia financiera. Nuestra relación con el dinero no es sólo material, sino también espiritual, y entender esta dimensión puede transformar significativamente nuestra experiencia de la prosperidad. El primer aspecto a considerar es la práctica de la meditación enfocada en la abundancia. La meditación no sólo calma la mente y reduce el estrés, sino que también nos conecta con nuestro ser interior y con la energía universal. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente varias veces para centrarte y luego enfoca tu mente en la abundancia. Visualiza un flujo interminable de dinero y recursos que llega a ti de todas partes. Siente la paz y la seguridad que esta abundancia trae. Mantén esta imagen y estas sensaciones por varios minutos, dejando que impregnen tu ser. Otro aspecto vital es la conexión con el propósito superior. Cuando nuestras acciones y metas financieras están alineadas con un propósito más elevado, la energía fluye más libremente. Pregúntate, ¿cómo puedo usar el dinero para cumplir mi propósito en la vida? ¿Cómo puedo contribuir al bienestar de otros mientras alcanzo mis propias metas financieras? Al integrar tu propósito en tus metas económicas, creas una sinergia que atrae abundancia de manera más fluida y natural. Una herramienta poderosa en este camino es el uso de mantres. Los mantres son palabras o frases sagradas que repetimos para enfocar la mente y sintonizar nuestra energía con un objetivo específico. Crea un mantre que resuene contigo y que refleje tus deseos de prosperidad, como, estoy en armonía con la abundancia del universo, o, el dinero fluye hacia mí con facilidad y alegría. Repite este mantre varias veces al día, especialmente en momentos de quietud o antes de dormir. Los mantres no solo programan tu mente para el éxito, sino que también elevan tu vibración para atraer lo que deseas. La gratitud, mencionada previamente, puede ser llevada a un nivel más profundo a través de la práctica del diario de gratitud. Cada día, escribe al menos tres cosas por las que estás agradecido. No te limites solo a los aspectos financieros, incluye todas las bendiciones en tu vida. Esta práctica diaria no solo enfoca tu mente en lo positivo, sino que también te conecta con la abundancia ya presente en tu vida, creando un círculo virtuoso de gratitud y recepción. Es igualmente importante mantener la energía positiva en tu entorno físico. El Feng Shui, una antigua práctica china, puede ser una guía útil. Según el Feng Shui, la disposición de tu espacio puede influir en el flujo de energía y, por ende, en tu prosperidad. Mantén tu hogar y lugar de trabajo limpios y ordenados. Evita el desorden, ya que bloquea la energía. Coloca elementos que simbolicen abundancia y prosperidad, como plantas saludables, objetos de color dorado o verde, y símbolos de riqueza como una fuente de agua o una estatua de Buda riendo. Estos elementos pueden mejorar el flujo de energía positiva y atraer prosperidad. También es beneficioso establecer rituales que te conecten con la energía del dinero de manera regular. Por ejemplo, cada vez que pagues una factura o realices una compra, hazlo con una sensación de gratitud y afirmación positiva. Dimentalmente, estoy agradecido por poder pagar esta cuenta. El dinero que doy regresa a mi multiplicado. Este simple acto puede transformar una tarea cotidiana en un acto de abundancia. El poder de la intención no debe subestimarse. Antes de realizar cualquier acción relacionada con el dinero, ya sea ganar, gastar, ahorrar o invertir, establece una intención clara y positiva. Dientumente o en voz alta, Este dinero me trae prosperidad y bienestar. Lo uso con sabiduría y amor. Esta intención dirige la energía de tus acciones hacia tus objetivos de abundancia, creando un flujo constante de prosperidad en tu vida. La conexión espiritual con el dinero es un viaje profundo y transformador. Al integrar prácticas como la meditación, los mantres, el diario de gratitud y el Feng Shui en tu vida diaria, te alineas con la energía de la abundancia de una manera holística. Este enfoque integral no solo atrae más dinero, sino que también te proporciona una sensación de paz y propósito, enriqueciendo todos los aspectos de tu vida. El siguiente paso en nuestro camino hacia la abundancia financiera es aprender a cultivar una mentalidad de riqueza en todas nuestras actividades diarias. Esta mentalidad no se trata solo de atraer dinero, sino de adoptar un enfoque integral que abraza la prosperidad en todos los aspectos de la vida. Comencemos con la importancia de reconocer y celebrar cada pequeña victoria. Cada paso hacia tus metas financieras, por pequeño que sea, merece ser celebrado. Estas celebraciones no solo te motivan, sino que también envían un mensaje al universo de que aprecias y reconoces cada avance hacia la abundancia. Cada vez que logres un ahorro, recibas un pago inesperado o completes un objetivo financiero, tómate un momento para agradecer y celebrar. Esta actitud positiva alimenta tu energía y crea un ciclo de éxito continuo. Otra práctica fundamental es la autoeducación financiera. El conocimiento es poder, y cuanto más sepas sobre cómo manejar, invertir y crecer tu dinero, mejor preparado estarás para tomar decisiones financieras inteligentes. Dedica tiempo a leer libros sobre finanzas personales, sigue expertos financieros en línea y considera tomar cursos que te ayuden a mejorar tus habilidades de gestión del dinero. La educación financiera no solo aumenta tu confianza, sino que también abre nuevas oportunidades para generar ingresos y asegurar tu futuro económico. El poder de la comunidad es también un recurso invaluable en este viaje. Rodearte de personas que comparten tus objetivos y aspiraciones puede proporcionarte apoyo, inspiración y consejos prácticos. Participa en grupos o foros donde se discutan temas de abundancia y prosperidad. Compartir experiencias y aprender de los demás puede ofrecerte nuevas perspectivas y estrategias que quizás no habías considerado. La energía colectiva de una comunidad enfocada en la abundancia puede amplificar tus propios esfuerzos y acelerar tu progreso. Además, es crucial adoptar un enfoque proactivo y estratégico hacia la creación de múltiples fuentes de ingresos. Confiar en una sola fuente de ingresos puede ser arriesgado, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Explora diferentes maneras de diversificar tus ingresos, ya sea a través de inversiones, negocios secundarios, bienes raíces o el desarrollo de nuevas habilidades que te permitan ofrecer servicios adicionales. Esta diversificación no solo te proporciona seguridad financiera, sino que también amplía tus posibilidades de crecimiento y éxito. La mentalidad de riqueza también implica ser consciente y respetuoso con el dinero que ya tienes. Desarrolla hábitos financieros saludables, como presupuestar, ahorrar regularmente y evitar deudas innecesarias. Mantén un registro detallado de tus ingresos y gastos y revisa tus finanzas con regularidad para asegurarte de que estás en el camino correcto hacia tus objetivos. La disciplina financiera es una forma de mostrar respeto por el dinero y establecer una base sólida para el crecimiento futuro. En este contexto, la gratificación diferida juega un papel esencial. Aprender a retrasar la gratificación inmediata en favor de beneficios a largo plazo puede ser desafiante, pero es una habilidad crucial para el éxito financiero. Antes de realizar una compra impulsiva, tómate un momento para considerar si realmente la necesitas o si el dinero podría usarse de manera más efectiva para acercarte a tus metas. Esta práctica no solo te ayuda a controlar los impulsos, sino que también fortalece tu capacidad para tomar decisiones financieras a vías. La visualización de tu futuro financiero es una herramienta poderosa que te mantiene enfocado y motivado. Dedica tiempo regularmente a imaginar cómo será tu vida cuando alcances tus metas financieras. Visualiza con detalle la seguridad, la libertad y las oportunidades que tendrás. Esta práctica no solo te mantiene motivado, sino que también refuerza tu compromiso con tus objetivos. La claridad de tu visión atrae las circunstancias y los recursos necesarios para hacer la realidad. La mentalidad de riqueza es un enfoque holístico que abarca la celebración de tus logros, la educación continua, el apoyo comunitario, la diversificación de ingresos, la disciplina financiera, la gratificación diferida y la visualización del futuro. Al integrar estos principios en tu vida diaria, te alineas con la energía de la abundancia y creas un entorno propicio para el éxito financiero sostenible. Recuerda, la verdadera riqueza no se mide solo en términos de dinero, sino en la plenitud y la satisfacción que sientes al vivir una vida abundante y significativa. El siguiente paso en nuestro camino hacia la abundancia financiera es entender la importancia de la confianza y la fe en el proceso. A menudo, la inseguridad y la duda pueden sabotear nuestros esfuerzos, por lo que es crucial cultivar una mentalidad de certeza y confianza en nuestras capacidades y en el flujo de la abundancia. Primero, enfoquémonos en la confianza en uno mismo. La autoconfianza es fundamental para atraer y manejar la abundancia. Creer en tu capacidad para alcanzar tus metas financieras y superar cualquier obstáculo es esencial. Para fortalecer esta confianza, es útil recordar y reflexionar sobre tus logros pasados. Haz una lista de tus éxitos, tanto grandes como pequeños, y toma nota de los desafíos que has superado. Reconocer tu capacidad para lograr y superarte ayuda a construir una base sólida de autoconfianza. Además, es importante practicar el autocuidado y el bienestar. El estrés y la ansiedad pueden drenar tu energía y reducir tu capacidad para atraer prosperidad. Dedica tiempo a cuidar de tu salud física, mental y emocional. Esto puede incluir actividades como el ejercicio regular, una alimentación balanceada, meditación y tiempo para relajarte y disfrutar de tus pasatiempos. Cuando te sientes bien contigo mismo, emanas una energía positiva que atrae abundancia. Otro aspecto crucial es la fe en el proceso. Entender que la abundancia no siempre llega de inmediato y que puede haber periodos de espera y crecimiento es vital. La paciencia es una virtud que nos permite mantenernos enfocados y positivos incluso cuando los resultados no son inmediatos. Confía en que el trabajo y la dedicación que estás poniendo eventualmente darán frutos. Esta confianza en el proceso te permite seguir adelante con determinación y optimismo. El entorno también juega un papel significativo en la construcción de la confianza y la fe. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren. La influencia de una comunidad positiva y motivadora puede tener un impacto profundo en tu mentalidad. Busca mentores y colegas que hayan logrado lo que tú deseas alcanzar. Sus experiencias y consejos pueden proporcionarte valiosas lecciones y una perspectiva positiva. La práctica de la gratitud no solo se aplica a las cosas materiales, sino también a las personas y las oportunidades en tu vida. Agradecer por el apoyo que recibes, las lecciones aprendidas y las oportunidades que se presentan, incluso si parecen desafiantes, puede transformar tu perspectiva. La gratitud fortalece tu fe en que todo está sucediendo para tu mayor bien y te ayuda a mantener una actitud positiva y receptiva. Otra herramienta poderosa para mantener la fe y la confianza es la creación de un tablero de visión. Un tablero de visión es una colección visual de tus metas y sueños. Puede incluir imágenes, palabras y frases que representen lo que deseas atraer a tu vida. Coloca tu tablero de visión en un lugar donde lo veas todos los días. Esta visualización constante de tus objetivos te ayuda a mantener el enfoque y la motivación y refuerza tu fe en que puedes lograr lo que te propones. La acción constante y coherente también es fundamental. La fe sin acción es estéril. Cada paso que das hacia tus metas, por pequeño que sea, te acerca más a la abundancia. Establece rutinas y hábitos diarios que te alineen con tus objetivos financieros. La consistencia y la disciplina en tus acciones refuerzan tu confianza en ti mismo y en el proceso, creando un ciclo positivo de progreso y logro. Es esencial mantener una mentalidad de abundancia en todas las áreas de tu vida. Reconoce y celebra la abundancia que ya tienes, no solo en términos de dinero, sino también en relaciones, experiencias y oportunidades. Esta mentalidad de abundancia crea una energía que atrae más de lo mismo. Cuando vives con la creencia de que hay suficiente para todos y que tú eres merecedor de esa abundancia, abres las puertas a un flujo constante de prosperidad. La confianza en uno mismo, la fe en el proceso y la acción coherente son pilares fundamentales para atraer y mantener la abundancia. Al cultivar estas cualidades, no solo fortaleces tu capacidad para alcanzar tus metas financieras, sino que también creas una vida llena de propósito, satisfacción y bienestar. Para concluir nuestro viaje hacia la abundancia financiera, exploremos cómo integrar todas las prácticas y principios que hemos discutido en una vida cotidiana llena de propósito y prosperidad. La clave para atraer y mantener la abundancia no solo radica en las acciones que tomamos, sino también en el estado mental y emocional con el que abordamos cada día. Uno de los pilares fundamentales para vivir una vida abundante es la gratitud constante. La gratitud no solo debe ser una práctica diaria, sino una forma de vida. Comienza y termina cada día con un momento de reflexión sobre todas las bendiciones en tu vida. Al despertar, tómate unos minutos para agradecer por la nueva oportunidad que el día te ofrece. Al acostarte, reflexiona sobre los momentos positivos y las lecciones aprendidas. Este hábito no solo eleva tu vibración, sino que también te mantiene enfocado en la abundancia presente en tu vida, abriendo la puerta para que más bendiciones lleguen. Otra práctica esencial es el establecimiento de rituales matutinos y nocturnos que te alineen con tus metas y sueños. Tus mañanas pueden incluir ejercicios de visualización, afirmaciones y meditación, mientras que tus noches pueden centrarse en la gratitud y la reflexión. Estos rituales no solo te ayudan a mantener una mentalidad positiva, sino que también establecen un tono de intención y propósito para tu día y tu descanso. Además, es crucial mantener una actitud de aprendizaje constante. El mundo está en constante cambio y estar abierto a nuevas ideas, técnicas y perspectivas te permite adaptarte y crecer. Lee libros sobre desarrollo personal y financiero, asiste a seminarios, participa en talleres y mantén la curiosidad viva. El aprendizaje continuo te enriquece y te equipa con las herramientas necesarias para navegar en el camino hacia la prosperidad. Es igualmente importante cultivar relaciones saludables y enriquecedoras. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto significativo en tu energía y mentalidad. Busca conectar con individuos que compartan tus valores y metas, que te inspiren y que te apoyen en tu viaje. La energía positiva y el apoyo mutuo en estas relaciones fortalecen tu capacidad para atraer y mantener la abundancia. Otra dimensión esencial es la generosidad. Dar de manera desinteresada, ya sea tu tiempo, tus recursos o tu conocimiento, crea un ciclo de energía positiva. La generosidad no solo beneficia a quienes reciben, sino que también eleva tu propia vibración y atrae más abundancia a tu vida. Encuentra maneras de contribuir a tu comunidad, de apoyar causas que te importen y de ayudar a quienes lo necesitan. Este acto de dar refuerza a la creencia en la abundancia ilimitada del universo. Asimismo, el autocuidado no puede ser subestimado. Cuidar de tu bienestar físico, mental y emocional es fundamental para mantener una energía alta y positiva. Dedica tiempo a actividades que te relajen y te rejuvenezcan. Practica el ejercicio regularmente, aliméntate de manera saludable y asegúrate de tener suficiente descanso. El autocuidado es una inversión en ti mismo que rinde frutos en todas las áreas de tu vida. Además, es vital ser consciente del lenguaje que utilizas. Las palabras tienen poder y el modo en que hablas sobre ti mismo, sobre el dinero y sobre tus circunstancias puede influir profundamente en tu realidad. Elimina el lenguaje negativo y limitante y sustituyelo por afirmaciones positivas y empoderadoras. Habla de tus metas como si ya estuvieran logradas y mantén una conversación interna y externa alineada con la abundancia. Por último, mantén un enfoque flexible y adaptable. La vida está llena de imprevistos y desafíos y la capacidad de adaptarse y ajustar tus planes es crucial. Mantén tus metas claras, pero sé flexible en cuanto a los caminos para alcanzarlas. Esta adaptabilidad no solo te permite manejar mejor los cambios, sino que también abre nuevas oportunidades que quizás no habías considerado. Integrar todos estos principios en tu vida diaria crea una base sólida para la abundancia sostenible. La combinación de gratitud, rituales diarios, aprendizaje continuo, relaciones positivas, generosidad, autocuidado, lenguaje positivo y flexibilidad te equipa para vivir una vida plena y próspera. Recuerda que la abundancia es un estado de ser, una mentalidad y una forma de vida. Al vivir con intención, propósito y una conexión profunda con la energía de la prosperidad, atraes y mantienes una vida llena de riqueza en todos los sentidos.